¡Hola, fantásticos! El día de hoy vamos a comer pizza Pizza time ¿Quién ama la pizza? ¡Claro! ¡Ay, sí! Ustedes nos tienen que comentar cuál es su pizza favorita La mía es peperoni La mía, hawaiana Y la mía, la mexicana, la verdad Y aquí tenemos un gran dilema ¡Ay, sí! La verdad es que no sabemos qué pizza pedir O sea, estamos peleando porque tenemos... Yo quiero peperoni, ella mexicana Yo hawaiana Y bueno, lo que se nos ocurrió es hacer un video Porque vamos a pedir las pizzas con todos nuestros ingredientes favoritos ¡Wow! Todo lo que se pueda, ¿no? O sea, si son 10 ingredientes, 10 ingredientes ¡Eso ya está de lujo! Con los ingredientes favoritos Y va a ser de dos lugares diferentes Vamos a comparar cuál es la mejor Y si no nos gusta, ¿qué vamos a hacer más? ¡La vacío! ¡Preparad! Lo mismo, pero más barato Va a ser una locura porque yo no sé hacer pizza Porque le vamos a poner de todo además ¿Cómo vas a ver esa pizza? La verdad es que yo tampoco sé hacer pizzas O sea, solo una vez en mi vida intenté hacer pizzas Y no me salieron muy bien Pero... Yo nunca lo he intentado Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso La verdad Yo tampoco Sí, pero pues bueno, vamos a intentarlo Y vamos a ver qué pasa ¡Acompáñenos! ¡Vamos! Bueno, pues ya vamos a hablar a la primera pizzería Hola, buenas tardes Este... Quisiera pedir una pizza grande ¿Cuántos ingredientes? A ver, ¿cuántos ingredientes es lo máximo que puedo pedir en una pizza? Eh... Los que gusten ¿Los que gusten? ¿Los que gusten? ¿Los que gusten? O sea, que si pido 100, ¿se vale? Respuesta ingeniosa No, los que tengan No, pero no, 100 ingredientes ¡Qué lástima! Bueno, a ver Yo quiero empezar con Con lo que lleva la pizza de 4 quesos O sea, esos 4 quesos ¿Quería queso filaresia? ¿Queso parmesano? ¿Queso mozzarella y queso chá? Sí ¿Lo que lleva la pizza hawaiana también? ¿Alguna piña? Sí Sí Pepperoni, por favor Mucho pepperoni ¿Y le puedes poner también aceitunas? Ah, chorizo Sí, bueno, chorizo Cebolla ¿Campiñones? Jalapeños ¡Ya basta, princesa! ¿Qué ingredientes tiene especiales? Puede ser carne molida Ah, la mexicana lleva carne molida ¿Qué más? Torino, cebolla, salami o pollo Ah, y le puedes poner salamito, ¿sí, no? Pollo Todo Todo, ¿no? Carne molida Ajá Y extra de queso Mucho queso ¿Qué otros ingredientes tiene? Cebolla ¿Ya hicimos pollo? Pollo Cebolla, mucha cebolla, por favor Mis ojos Bueno, este, yo creo que ya sería todo Su total va a ser de 249 Ay, ¿no hay alguna promoción? Con papo Con papo Dos papotas por 75 pesos ¿Dos papotas por 75? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Ya ves, Vivi Esas sí son ofertas Potas Nada más Nada más Y ya vamos a hacer la siguiente llamada Hola Soy Brenda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Queremos una pizza, pero queremos saber cuántos ingredientes le podemos poner Los que estemos, ¿qué? ¡Wow! ¿Y cuántos tienen disponibles? Disculpe Qué buena pregunta, Dorothy Son 17 ¿Los 17? ¡Los 17, por favor! ¿Nos podría añadir los 17, por favor? ¿En una pizza grande? En una pizza grande ¡Ya la hicimos! ¡17! Con extra de queso ¡Wow! Esto va a pesar demasiado ¿Qué traerá la pizza? La verdad es que no sabemos qué va a traer la pizza Un poquito de esto, un poquito de aquello ¿Y si lo dejamos a la sorpresa? Sí, 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 sí Esto va a ser una sorpresa, ¿verdad? No vamos a preguntar qué ingredientes son hasta que lo veamos ¡Ya llegué a la pizza! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Las cosas! Vamos a ver qué tiene esta pizza Seis hojas y media después ¡Pizza! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Ya es la segunda pizza! ¡Qué rico! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Sí! ¡¡Ya sabemos las pizzas! ¡Sí! ¡Vamos a mostrarlas! ¡Vamos a ver! Esta es la que tenía 17 ingredientes y no sabemos quién tiene ¡Chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Uno, dos, tres! Es bellísimo Claramente tiene piña, carne molida, pimiento, jitomate Queso ¿Qué es esto? ¿Qué es esta naranjita? No preguntes Solo gózalo Sí Zanahoria Es como pasto No, parece carne A ver, ¿quién lo prueba? Tú No No, mira, tiene aceitunas Evidentemente tiene jamón Bueno, ya Sí, a ver Este cuento ¿Habíamos dicho? ¿De qué? Que tenía de ingredientes Es que no le preguntamos No, pero tenía todo lo que dijimos Jamón, pollo, aceitunas, cuatro quesos Pero no los contamos, ¿qué serían? Unos dos Pepperoni, a ver Sí, no sé Bueno, pues a veces nos contamos Sabes, yo también tengo algo de científico Vamos a ver Chan A ver, esa tiene Sobresale el jamón La necesito El jalapeño El peperoni Ah, tiene chorizo Queso Sí Ah, este es el que tenía cuatro quesos Sí, este es extra de queso filadera Ajá, ya me acordé Oye, ¿dónde está mi piña? Ay, es cierto Mi piña, ¿dónde está? No me creería si te lo dijera Pues no estará abajo del queso No No, no tiene piña No tiene, ¿verdad? No se estafaron Y tiene súper poquito peperoni, ¿no? O sea, nada más tiene como eso Sí, como rodajitas, como cuatro Muy mal, ¿eh? Muy mal Fuimos timbados ¿Timbados? Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Yo opino que como están muy pobres estas pizzas Nosotras vamos a hacer nuestra pizza Sí Con más ingredientes Vamos a hacerla con más de 17, ¿no? Y tendrá piña De todo Va a estar padre esta revoltura ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Como pueden ver, ya nos transformamos en chefs Y sí, es hora de decorar nuestra pizza personalizada ¡Sí! ¡Jújoo! Pizza, 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 pizza ¡Oh, my God! ¡Qué olor, man! ¡Qué olor, man! ¡Qué olor, man! Ya tenemos nuestros ingredientes ¡Sí! Tenemos más de 20 ingredientes Yo tengo aquí el pollo, jitomate, chorizo verde Tenemos tocino, tenemos salchicha, tenemos pimiento morrón Tenemos chorizo, chorizo normal Y aquí tenemos chuleta Acá entre nos, qué suculenta chuleta Aquí tenemos jamón en cubitos Carne molida, jalapeño, cebolla, champiñones Y pimiento naranja Tenemos la piña Para la niña Tienes toda la maldita razón Queso mozarella, queso manchego Tenemos un poco de... ¡Pepperoni! ¡Qué rico! Tenemos salchicha y... ¡Oiga, qué es eso! ¡Qué delicia! ¡Doritos! ¡Qué delicia! ¡Doritos! ¡Nacho! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Qué delicia! Y tenemos el ingrediente especial ¡Sorpresa! ¡Las papatas! Las que pedimos hace rato, las vamos a poner en la pizza ¡Ay! Pero esto ya es otro nivel Bueno, vamos a comenzar A ver, empezamos, ¿qué? Poniéndole el queso Una capita de queso ¡Pura papá! ¡Ay, como toda una professional! Ahora empecemos, empecemos poniéndole... ¿Qué le pondré primero? ¡No! ¡No! ¿Para que quede rato? ¡Mmm! ¡Mmm! Para beber risa, para que quede rato ¡Para quede rato! ¡Ok, perfecto! ¡Doritos! Yo espero que le pongo dosis ¡Ay! ¡Ok! ¿Qué más? ¡Ay, hay que ponerle... ¡Lo he hecho! ¡Ay, sí, claro! ¡Sí, lo he hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Fantástico! Si ustedes hacen su pizza, por favor le toman foto y nos las mandan Es mi sueño desde que era pequeña Piña ¿Piña? Es tu favorito, ¿verdad? Ay, pues si va la piña, pues también que vaya en jamón, ¿no? ¡Sí! A ver... Piña ¡Wow! Yo creo que no hay que ponerle mucho de todo porque... Cebolla Si va la cebolla, pues entonces que vaya... Un chorizo ¡Qué rico huele! Un poco de... ¿Qué es? Chiquito Este es, ajá, jalapeño Jalapeño Sí Con el chorizo Eso está muy mexicano Ay, pero... Pero no tanto porque es pica, ¿no? ¡Shh! No arruines el momento Es que abajo va la hawaiana Arriba va el... Mexicano ¡Qué perón! Y después el mexicano ¿Cómo me cobro? Digo, la mexicana Cebolla Ah, sí, los champiñones Lo siento A mí me chocan los champiñones Tiene que... Ya le pusiste el jamón, ¿verdad? Si me ayudas a ponerle... Ah, bueno, ponle tú la salchicha La salchicha Porque va la carne molida Una que otra... Wow, está quedando súper cargada Oh my god A ver si no se nos rompe ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Eh? Esperemos que no se nos rompa Sí, esperemos ¡Ay, falta la chuleta! Y falta la longaniza verde Ay... Es así, no sé si me gusta ¿Qué falta? ¿Cebolla ya le pusieron? ¿Ya, verdad? Ya La longaniza verde falta A ver, espérate Si quieres, pásale Con pear cake chorizo verde Vamos a ponerlo Vamos a decorarlo Pero ese sí ponlo en todo Esperen, déjenle, voy a poner un poquito más de queso Ya está, ella será muy feliz para 100 Para dividir Según yo, para dividir No entendí ¿Qué nos falta? Este... Ay, falta este pimiento verde Claro, lo mejor, ¿no? Los doritos ¿Qué nos faltó? Lo más chavocho Lo más chavocho Yo estoy intentando ponerle bastante queso Porque la verdad lo mejor en las pizzas son los quesos Bueno, no sé, para mí, para mí Ustedes díganos qué es lo favorito en una pizza Ahora le voy a poner el pimiento ¿El pollito ya lo usaron? Ahí estoy poniendo el reto Ah, sí, falta el pollo Creo que estamos de acuerdo que el pollo y la pizza No van No van Oye, eso es un insulto para mí Ay, me faltó el tocino A ver No, ya sé qué falta ¿Qué falta? ¿Qué? En ingredientes Es la pizza más grande, saturada, repleta de ingredientes que he visto en la vida Con extra queso, extra queso ¿Qué altura tendrá? Ahora sé unos, ¿qué? ¿Cuántos centímetros? ¿Diez? No, como cinco Yo ya te gané una vez No, menos como cinco Yo le calculo cinco Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, el ingrediente ¿Y eso es cómo nos acomodamos para que se vea bonito? Yo creo que aquí en forma de flor Para tener más altura Wow ¿Puedo tomar una? Claro Entre todas Amo las papotas Yo también Tomar una pero para comer Ajá 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 Ay, miren esta miniatura Yo creo que así Tadá ¿Esto cuánto debe pesar? ¿Puedo? Qué buena pregunta Dorothy Casi suele No, no se vuelve Vaya que bien Wow Sí pesa Así se ve pesada Sí, sí pesa Oh my God Sí pesa Sí, sí se ve pesada Super pesada La verdad es que yo amo a las papotas Sí, no me digas Sí, no me digas Ahora sí se va a poner interesante a ver vamos eso fue muy rápido no pero sabes que es lo que estoy notando antes de meterla al horno parecía un pastel estaba mas inflado y como que si bajó un poquito de volumen pero se sigue viendo cargadisimo no puedo argumentar nada ante esa lógica es que yo voy a robarle ya una paponta pero bueno ya vamos a partirla no hay que probarla vamos a cortar veamos híjole no eso no corta ya esta fue bonito mientras duro ya si si se puede morir wow a ver que tal quedan los triángulos que delicia y que queden bien deformes van a quedar deformes eso que ni que la verdad vean esta wow oh my god no pues estoy deshaciendo la pizza si se puede si se puede si se puede con ganas nuestra primer rebanada es un héroe el elucan ya quedo nuestra pizza cortada ahora si vamos a probar las tres citas sii a ver cual es la mejor si la verdad a ver vamos a iniciar con esta llegó la hora traigo un platito una grande que tenga jalapeño una grande que tenga jalapeño esa se ve como esa esa que tenga de todo un poco si 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 quítate el sombrero en señal de respeto ese tiene le quiero la parte del pepperoni wow oh my god y como Bren es la primera que le va a dar la mordida le va a tocar la mejor parte en la punta la punta bueno tiene mucho queso sabe de piladelfia la verdad es que si quería extra de piladelfia a ver vamos a ver pero me supo salada eh muy salada muy para mi gusto a ver estoy feliz y enojado es que ya decía el jamoncito déjenme quitarme osea el jamon con la piladelfia como que salió todo si me gusta pero obviamente pasa que probemos las demás para dar el veredicto final ¿te gusto? si la verdad si pero no me gusta el jamon así que diablos señorita bueno vamos con la primera vamos con esta creo que mi parte favorita es esta la de los 17 ingredientes recuerden mira la aceituna lo que te gusta que empiece de atrás para delante ¿no? O sea, ¿tú? O sea, no, ¿verdad? ¿Pero qué clase de bromas son esas? Pero empezó el primero, ¿verdad? ¿Quién hizo yo? Le voy a poner, la verdad, un poco a esto Que yo amo ¡Yummy! ¡Ay, cuidado! Esto sí está más lisita Sí, y está más, o sea, está pesadita Está pesadita Está cargadísima A ver, ¿te asustes por el plato? Me estoy poniendo nerviosa Yo creo que con un este... Ay, me manché ¿Qué tal? La piña Su parte favorita, la piña Oigan, les voy a confesar que yo no he probado este... ¿Cómo se le puede decir? Aderezo o salsita Entonces le voy a poner un poquito Me encurgué Me encurgué Porque va a ser la primera vez que lo prueben Esta me gustó más que la anterior ¿Sí? Porque esta no sabemos qué tiene O sea, la verdad es que esta no sabemos qué tiene Es que esta está súper delgada la masa Súper, súper... Ay, cargada de agua Y se supone que nos pusieron masa original Porque iba a estar muy pesada Ajá, no hubiera que estarla delgada, ¿no? Me gusta A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espera, a ver, mana, ¿por qué aquí? Híjole, híjole Sí Con cuidado porque... Está muy rica La verdad sí me gusta Pero a mí sí me encantan las así Chavocha Tento Ajá, sí Creo que estaba ganando Ajá, 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 ajá Oye, está delicioso, pero no lo haga Ajá, ajá, ajá Y eso que tiene más ingredientes, ¿no? Ajá Que la de acá Pero como que están balanceados, ¿sabes? Muy, muy ricos Ajá Así vamos con nuestra obra de arte, nuestra creación Esto se va a poner feo ¿Cuál? Es que como están dispuestas Podría ser esta Ajá, yo te iba a decir Ah, esa tiene más A ver, pero me ayudan porque sí está muy pesada Con una palita Ay, ahí está la palita, amiga Claro Con la palita para que no se... Lo único que tenemos es una cocha Mi mente es superior a la de los demás Pues con la cuchara nos daigeneamos ¿Qué onda? Es que esto Ay, es que la verdad es que yo no veo de lejos F? L? Ah, no, perdón, creo que es una C, ¿verdad? Entonces... Yo nada más vi algo por allá y dije es una pala Pi, 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 quebrándose Quebrándose Oh, my God Ay, no, ay, no Creo que... No, es que... Creo que... Bueno... No, gracias, quiero vivir Vuelvemos a empezar, ¿no? Vuelvemos a empezar, ¿no? Bueno, voy a comer una papota De mi derecha a mi izquierda Los doritos Los doritos, Dios mío Yo también quiero una papota ¿Por qué se ve rosa? ¿Qué le pusimos rosa? ¿Por qué se ve rosa? Pues, ¿qué no es esto? Se los prometo, se ve rosa O sea, vean esto El peperoni, ajá Pero el peperoni El peperoni ¿Pero y esto qué es? Deja de preguntar El tomate, ¿no? El peperoni Y el jitomate Ay, se los prometo, se ve rosa ¿Eso está con el plato? Sí Sí A ver A ver, yo creo que mejor jalar ese cachito Sí, mejor vamos a agarrarle cachitos Porque no se va a deshacer Sí, porque si no... Ajá, ok Bien pensado, Woody Estoy de acuerdo Agarra el pan Doritos con queso y pollo Ay, está muy complicado esto No, es que... Oh, Dios mío ¿Sabes qué? Voy a seguir... No, eso no se vale Voy a seguir tu consejo Y voy a agarrar de acá De donde está el pan Porque sí está medio Es que sí está medio, por favor Sí Ya vi Ay, se me está deshaciendo Ay, se me está deshaciendo Ok, ya Ya, ya, ya Creo que yo no había comido un pizza con pollo Y no está mal, eh Ay, no sé, la verdad Una eternidad más tarde O sea, pero no la pensé ¡Se me está cayó la mirada! ¡Se me está deshaciendo! ¡Se me está deshaciendo! Se me cayó la mirada ¿Qué tal? A ver, voy yo Para ti Uy, no Ay, a ver, mija ¿Y esto cómo se come? ¿Vienes de la prehistoria o qué? Sinceramente Con mucho cuidado ¿Quieres que te agarremos el plato? Yo creo que le voy a quitar los champiñones Porque no me gustan los champiñones El jalapeño, sí A ver ¿Te puedo robar el champiñón? Sí, sí, porque a mí no me gusta Gracias O sea, lo mío, se los prometo No tiene masa Es puro queso con carne O sea, no tiene masa Eso sí que es otra onda No quería decir nada para no revelar las cuestiones Pero sí es cierto Por eso tuve que arrancar desde arriba Porque no había masa abajo O sea, esto no tiene masa Aquí está tu masa No, ojalá Bueno, pues a ver Mira, aquí está mi piña No sabe mal No La verdad me gustó mucho la combinación de doritos con pollo y queso Aunque suele extraño Ok Me gustó eso No sabe mal No sabe mal Pero lo sentí muy grasoso ¿No? Yo sí sentí muy grasoso O sea, sí Además Siendo honestos ¿Quién le pone papotos a la pizza? Nosotras Es algo original Es algo original, ¿no? Sí Y bueno, qué benedicto le damos a nuestra pizza Redobles, amores Y el trato Ok Seamos sinceros ¿Seamos sinceros? ¿Seguro? No pasa nada Me voy por la de papayao Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento La decepción La traición, amigo La verdad no nos quedó mal la pizza Pero no fue nuestra favorita Honestidad ante todo Sí No somos tan buenas ya No te lo juras Creo que de la pizza De nosotras lo que más me gustó Fue la salchicha para asar Las papotas Y el tocino A mí A mí los doritos El queso El pollo Y las papotas Doritos Papotas Chorizo Pepperoni Bueno, pues la verdad es que Mar ya dio súper adicto Yo la verdad estaba tan a gusto comiendo Que pues no sabía ni cuál elegir Estaba pensándolo Pero ya decidí Y perdón Me quedo con Domino's Es que la verdad es tan delicioso La de Domino's Lo siento ¿Y tú? La de Domino's Yo me quedo con la nuestra Ay, hermoso Chuglini La verdad yo nunca había comido una pizza con noritos Y queso Me supo muy rico esa parte O sea, sí está muy rica La verdad es que la nuestra tiene partes buenas O sea, sí, sí está rescatable Sí, sí está rescatable Sí, sí está muy rica Pero siento que O sea, pudimos haber hecho eso Pero como más distribuido Como la de Papayox Porque tenía 17 ingredientes O sea, casi los mismos que nosotros Fuera de que eran 21 ingredientes Pienso que debimos más bien Saber distribuirlos Y no poner tanta cantidad Es lo que nos pasó Sí, sí, sí A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Sí, le pusimos mucho de todo Y la verdad eso fue lo que falló un poquito Sí, sí Y luego se destruyó Pero es como muy original y muy sabrosa Sí Pero bueno, si les gustó este video Acuérdense de darle muchos likes Compartirlo con todas sus personas especiales Y activen la campanita de notificaciones Para que les lleguen todas las novedades de nosotras Blogueras fantásticas No olviden comentarnos Que es un tipo de menjurgues Giren que hagamos Menjurgues Claro, y videos Retos Lo que quieran Ustedes comentenlos Adiós Los amamos